Con un canto titulado Canten los niños El futuro del mundo Ok, invitamos a nuestros pequeños grabandos que se puedan ir acomodando que en esta hora nos van a reglitar con un hermoso canto ¡Gracias! Una canción El futuro del mundo Es hora de despertar y ver la gran necesidad de la humanidad y dentro de ella los niños que sufren hambre guerras dolor soledad por el amor Entre juegos y risas crecemos prometemos ser buenos como el sol de la mañana y los sueños no son solo sueños para un niño todo es realidad confundidos vamos comprendiendo la distancia entre bien el mar y sentimos que está todo lleno con papá y mamá en la escuela pasamos el tiempo dividiendo y viviendo y viviendo sumando restando y multiplicando nos convueve la luz de una estrella o leer un poema de amor y sabemos y sabemos que no hay nada más grande que Dios y que hay gente que parece haber perdido el corazón porque somos el futuro del mundo somos parte de su rumbo merecemos amarnos más merecemos crecer en paz merecemos crecer en paz en paz en paz como el sol de la mañana un cañón por estrella un cañón por estrellas de mar un cañón por estrellas de mar Merecemos amarnos más, queremos crecer en paz, que somos el futuro del mundo, somos parte de su rumbo, merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz. Merecen crecer en paz, porque ellos son el futuro del mundo. Ven, una vez más fuerte el aplauso para esa hermosa presentación que han hecho nuestros pequeños alumnos en esta hora. Bien, seguidamente vamos a invitar a nuestro señor. Queridos padres, voy a pedir por favor que nos pongamos en pie, por favor hagamos una herencia, vamos a dirigirnos a nuestro Dios. A ver niños, vamos a orar, a ver pequeñitos, la promoción, todos en silencio, vamos a orar. Padre amado, estamos agradecidos por este hermoso día que nos das la oportunidad. Señor, te pido una bendición especial para cada uno de ellos, también para sus padres, sus familiares, a quienes representan. Señor, estos niños, como dijeron en el canto, ellos son parte de este mundo. Pero queremos suplicarte, Señor, que tú los guíes por un buen camino y que cuando sean grandes, Señor, sean hombres de bien para tu servicio. Padre amado, te pido una bendición especial también para sus docentes, sus profesores, quienes estuvieron a cargo de ellos, guiándolo en este tiempo que tú nos permitiste, Señor, tenerlo a nuestro cargo. Bendícenos, acompáñanos, Señor, que este programa sea para honrar tu nombre también. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, señores, padres y madres de familia que están en esta mañana presentes aquí acompañando a sus queridos hijos, señores familiares, amigos de estos preciosos niños que nos han reunido en esta ocasión. Gracias. Senhora esposa, presidenta de la comisión, directora de esta institución, profesor Luis Adenías Jauregue, coordinador de nivel primario de nuestra institución, profesora Mariela Biceño Oliva, coordinadora encargada de este nivel importante, importante en nuestra vida, profesora Gilaide Bronel Castro, tutora, paciente, querida de este grupo hermoso de niños, apreciados profesores, profesoras que nos honran con su gentil presencia, queridos niños, niñas, que ustedes son esta mañana los protagonistas de esta ceremonia, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a este recinto. Antes de que me permitan esbozar algunas palabras, espero que sean breves. Quiero permitirme verlos a los papás y a las mamás de manera especial puestos en pie desde la milleta de niños. No sé si tenemos ese gusto de verlos de pie, porque es a estos señores a quienes debemos tributar un carroso y merecido aplauso de gratitud, porque, creo que, tomen asiento por favor. Hemos tenido en este año, bajo nuestra responsabilidad y como privilegio, ayudar en la orientación de sus queridos hijos, y son un grupo de niños que reflejan los valores que ustedes saben darnos en sus hogares. Porque, aunque a veces no siempre aceptamos los papás, pero nuestros hijos son el espejo de lo que nosotros hacemos en los hogares. Y, al margen de sus inquietudes, de sus travesuras naturales de esta edad, hemos visto niños con principios y con valores muy importantes que reflejan, repito, lo que ustedes hacen en sus hogares. Estamos hoy aquí para esta ceremonia de graduación de estos niños y niñas de la promoción CIVIS. Seguramente después vamos a saber qué significa esto. Promoción 2023 de la Institución Educativa Privada de la Educación Educativa Privada de la Libertad. Es considerado una ocasión trascendental en la vida de todos estos niños y niñas. También es un momento para reconocer la destacada labor del personal docente que tuvo a bien realizar y poner un granito de arena en el desarrollo de estos estudiantes. Así mismo, reitero la labor importante de los papás de estos estudiantes, como lo dijimos hace un instante. Porque a veces pensamos que la labor educadora de los hijos es solamente la labor de los docentes, pero esto no es cierto. Son ustedes y principalmente las mamás, las maestras por excelencia, por naturaleza, que Dios nos ha dado como don para encaminar desde los primeros pasos a nuestros retoños. niños. Solo mirando alrededor, las caras felices y sonrientes dicen mucho sobre el medio ambiente en el que se vive en esta institución. Nuestros niños han aprendido mucho de especialmente los valores que hemos querido como institución remarcar, ya que es nuestra filosofía como centro educativo poner énfasis en el aprendizaje del crecimiento integral de ellas. Cuando digo crecimiento integral, me refiero al desarrollo de tres aspectos fundamentales que tratamos de apoyar en esta etapa. En primer lugar, nos interesa su sobremanera, ese desarrollo físico de nuestras niñas. ¿Saben, queridos papás, por qué rimasco esto? Porque nos tocó vivir, a ellas les tocó vivir una época muy agresiva en lo que respecta al desarrollo físico de su salud, de su vida. vivimos en una sociedad consumista, alienada de cosas que en vez de ayudarnos a fortalecer nuestra salud, nos mengua cada día. Hoy, por ejemplo, no es ya raro ver en nuestros niños problemas degenerativos como encaminándose para una posible diabetes más tarde, fruto de esa situación. Por ello es que consideramos que es elemental poder ayudar a ustedes en las escuelas para padres y a nuestros niños en las respectivas sesiones, ir orientando con principios sencillos, pero constantes de una vida saludable. Porque si ustedes y yo no nos preocupamos en esta etapa, más tarde será muy lamentable, muy lamentable, para poder pensar en recuperar ese principio valioso que es la salud. En segundo lugar, otro de los aspectos que consideramos elemental y propio de las instituciones educativas es el desarrollo social. Razón por la que en nuestro quehacer educativo, pues permanentemente estamos evocados a promocionar algunas actividades que nos permitan ese desarrollo, ya sea a través de algunos pasacalles, a través de reuniones amicales, sociales en la escuela o fuera de ella. Porque nos interesa que el desarrollo social pueda ser aprendido en esa interacción con nuestras amistades, con nuestras familias, con nuestros amigos, etc. Y tratamos de que este desarrollo sea lo más saludable posible dentro de un ambiente cordial, de alegría, de tranquilidad. Como decía el canto que ellos expresaban. No queremos siempre que nuestros niños vivan en paz y brindamos un espacio necesario para ellos. Aquí, cotidianamente, en este mismo recinto, solemos tener actividades casi semanales en las que tratamos de inculcar ese valor. Y finalmente, ¿por qué decimos que es una educación integral? Porque tratamos de que nuestros niños aprendan y fíjense en ellos en los valores espirituales que son trascendentales en la vida de los seres humanos. Ustedes saben, podemos tener niños muy saludables, niños equilibrados socialmente, pero si en la parte moral, en la parte espiritual, no nos preocupamos, no pretendamos más tarde tener ciudadanos de bien en nuestra sociedad. Por ello, quiero compartir con ustedes un breve pensamiento que extraemos de este libro sagrado del cristianismo, la Biblia. En el capítulo 112 del Salmo, los Salmos están yendo de lecciones de bien. Leo lo siguiente, dice, Bienaventurado o feliz el hombre que confía en Jehová y que tiene como deleite los mandamientos de tal manera que su descendencia será poderosa en esa tierra. Este mismo salmista añade en el primer salmo de esta serie diciendo que si nosotros consideramos y tenemos como principio fundamental hacer que nuestros niños sean considerados felices, bienaventurados, aceptando a Dios en sus corazones, en sus vidas y en sus hogares, dice el salmista, serán como árbol plantado, punta corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja permanecerá verde. Interesante las lecciones que encontramos aquí citadas de la naturaleza. Ustedes saben que si uno quiere tener una planta buena y por ende una cosecha favorable, si no hacemos el cultivo adecuado y a tiempo, esa cosecha no será la que esperamos. Es por ello que consideramos fundamental que en esta etapa debiera ser nuestra prioridad, queridos papás, poner en ellos este valor fundamental. Saben, en el pueblo de la Biblia, en el pueblo hebreo, si hay una bendición que aún todavía sigue subsistiendo por el tiempo, es ver que entre las familias que dan énfasis al aspecto espiritual, son familias mucho más estables. Y como resultado, hijos mucho más nobles y moralmente sanos. Pero familias que descuidan este aspecto, como lo que estamos viendo en esta sociedad moderna, cada vez tenemos que enfrentar a jóvenes y señoritas con una distorsión moral, que a veces da miedo y da mucha pena, pues invitar a su altura. De ahí que nuestra participación como escuela resulta ser fundamental para poderles ayudar. ¿Saben? Tengo en mis manos un artículo que escribió una educadora norteamericana, diciendo lo siguiente para ustedes como padres. Para todos, dice así, los padres al hacer planes para una educación de sus hijos fuera del hogar, porque recuerden, nuestra prioridad, nuestro primer deber como padres es ser educadores dentro de nuestros hogares. Pero cuando esto ya no está a nuestro alcance, cuando ellos se encaminan ya para una escuela fuera de nuestro hogar, debieran darse cuenta de que el enviarlos a las escuelas, ya sean públicas o privadas, que no consideran a Dios, dice, deben considerarlo como una cosa muy seria. Y deben dejarlo en una escuela donde les aseguren y se esfuercen por mandarlos para que reciban una educación conforme registra y con una base Biblia. Dice, sobre todo, esta reflexión da, por supuesto, para padres cristianos. Dice ahí, sobre todo, padre cristiano descansa la obligación solemne de dar a sus hijos una educación que los conduzca a la adquisición del conocimiento del Señor y a ser participantes de la naturaleza divina por medio de la obediencia a la voluntad y los designios de Dios. Interesante este artículo.